Mencionada resolución. En el numeral 20 de la resolución apelada se expresa, comillas, se verifica que el citado candidato fue condenado por el delito contra la administración pública peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, conforme a la sentencia de 15 de noviembre de 2018. También se verifica que a través de la resolución sin número de fecha 19 de agosto de 2019 se concede el recurso de nulidad a otros sentenciados, mientras que para el citado candidato el recurso de nulidad fue declarado improcedente. Esta decisión obedece a que el recurso de apelación no fue fundamentado. El numeral 22 de la resolución apelada para reforzar su decisión anota que el mismo candidato en su declaración jurada de hoja de vida consigna fecha de sentencia firme. Evidentemente se trata de un error de nuestro candidato por desconocimiento de los tipos de sentencia. Pero estos errores son muy comunes. Incluso en la misma resolución incurre un error cuando expresa en el mismo numeral 20 que con fecha 19 de agosto de 2019 se consiguió el recurso de nulidad, cuando en realidad debería ser 19 de noviembre de 2018. Y esto no va a anular esa resolución. Finalmente, debemos expresar que si bien no se consiguió el recurso de nulidad al señor Milton Fernando Jiménez Salazar, sigue siendo parte procesal, como aparece en el reporte de expedientes de fecha 23 de diciembre último, emitida por la primera sala penal y que ahora, en este momento, puede entregarla a la mesa. Entonces, el mencionado candidato no está, mejor dicho, la sentencia no está ni consentida ni ejecutoriada. Es más, puede ser que al procederse a resolver ya en última instancia la resolución, aparezcan nuevos indicios que aumenten o disminuyen la responsabilidad del candidato, por lo cual habrá que cambiar la plena. Y mucho más si se declara la nulidad de esta sentencia. Por tanto, no se revocaron la sentencia de fecha 3, de resolución número 13, 83, 2019, del jurado electoral especial de Lima. Por cuanto el candidato Milton Fernando Jiménez Salazar, Salazar no tiene sentencia consentida o ejecutoriada. Y, consecuentemente, dispone a su inscripción... Sí, precisa su pedido. Solicitando, se revoque la resolución, por cuanto el candidato no tiene sentencia consentida ni ejecutoriada. Bien. Muchas gracias. Visto el expediente. ¡Gracias!